La resistencia ante la discriminación racial, de género y la xenofobia de Donald Trump no es nueva. Sin embargo, en los últimos días, el mundo del deporte de los Estados Unidos también se ha pronunciado al respecto y hoy por hoy es uno de los focos de conflicto más importantes de los Estados Unidos. La historia comenzó hace casi un año, cuando Colin Kaepernick, el mariscal de campo de San Francisco, perdió su trabajo y Donald Trump dijo, lo perdió por mí, yo me ocupé de que sea un desocupado. En las últimas semanas esta imagen se ha repetido muchísimo, estos son los Dallas Cowboys y este es el dueño del equipo. Cuando sonó el himno de los Estados Unidos, todos se arrodillaron, apoyaron su rodilla en el campo para manifestar, este es el gesto, o con el puño izquierdo hacia arriba, su disconformidad y su rechazo para con algunas de las políticas de Donald Trump. Quien también se sumó fue Stephen Curry, junto con Kevin Durant, una de las grandes estrellas de Golden State Warriors, último campeón de la NBA, quien rechazó la invitación para ir a la Casa Blanca, cosa que habitualmente ocurre con los campeones de los deportes más importantes de los Estados Unidos, que son invitados por el presidente para celebrar y recibir la felicitación. Trump en su cuenta de Twitter dijo que el rating de los partidos del fútbol americano está bajando, pero que también la gente debería resistir y rechazar cuando los deportistas apoyan su rodilla y de alguna manera no respetan los símbolos patrios y del país. Y esto dijo Manu Ginobili ayer cuando lo consultaron sobre el tema. Hay una cámara en frente de nosotros, y en muchos casos, muchas personas que tienen la misma historia, o que se han creado juntos, no tienen esa oportunidad, así que los atletas que tienen esa oportunidad y quieren enviar un mensaje, es un gran ambiente para hacerlo, así que creo que es genial lo que está sucediendo en la NFL. Lo que siempre he escuchado de este país es que es un país libre y tienes la libertad de hablar, de decir lo que quieras, de lo que quieras, y de lo que quieras, y de lo que han estado haciendo. Así que estoy todo por eso, y creo que ayuda a entender algunos problemas más profundos que han estado sucediendo en este país por mucho tiempo, así que creo que han sido muy inteligentes y es algo que tiene que ser hecho. Si tienes la oportunidad de decirlo en el media, es muy bienvenido.